... Agricultores Federados Argentinos, creando futuro. Agricultores Federados Argentinos, SCL, estuvo presente en la decimosegunda edición de la Expo Fiesta del Transporte, desarrollada entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre de 2016, en la localidad Santa Fecina de Pujato. La presencia de AFA en el evento estuvo dada por un stand institucional, con ventas promocionales de los productos de consumo masivo que hoy ofrece la cooperativa, y por la presentación del chef internacional, Damián de Lorenzi, quien en dos de las tres jornadas, cocinó utilizando precisamente los productos de Agricultores Federados Argentinos, SCL. Estamos pillando junto al banco macro de esta muestra, y estamos aquí en este stand presentando todos los productos que AFA tiene en el mercado. Fuimos invitados y con gusto vinimos a aportar nuestro granito de arena, mostrando lo que es AFA en la zona y en la República en general. Instalamos un stand donde estamos mostrando todos los productos que está generando AFA, y por otro lado está con nosotros, acompañándonos hoy y el domingo, Damián de Lorenzi, que viene a cocinar, y por supuesto usando también los productos de AFA, Sanoni. Pertenezco al grupo de mujeres de Casilda, estamos acá colaborando en la venta de productos, queremos que toda la población la conozca, aceite, arroz, fideos, maíz pisingayo, harina de maíz, mayonesa, son excelentes productos de muy buena calidad, el aceite es conocido porque es Sanoni. Vine con AFA a la fiesta de transporte a cocinar, obviamente que cociné con aceite de oliva Sanoni, aceite de girasol, hay aceite de maíz, hay mayonesa, está Barón de la Chacra, hay vinagre, y hoy particularmente realicé unas truchas que acá en Pujato hay un criadero de truchas, y le hice varias versiones. En Pujato, AFA SSL, posee un subcentro vinculado al Centro Cooperativo Primario de Casilda, consejeros, personal de AFA e integrantes del grupo de mujeres cooperativistas de ambas localidades, llevaron adelante las ventas de productos y las promociones institucionales, junto a la colaboración del Departamento de Marketing. AFA, junto a la familia rural, siempre.